no no es gratis no es gratis no es gratis a ver desconectado pone aquí arriba y cómo jugar esto de cómo jugar efectos música modo ventana nombres de regiones para jugar costa oeste no hay la descubierta mensaje de ayuda si quiero mensaje de ayuda donde estoy un momento quien soy el equipo personalizar mi personaje muy bien color de piel vale puedes elegir el color que te dé la gana de mi nombre yo soy seguito hola nico bienvenido guapísimo más en los comandos con sonido no acuerdo que me decía eso si le mandaron clave no claro o sea bueno si hay veces que mandan clave de juego gratis calvo afro moño uy vamos a hacernos una waifu venti huai f u n gamer si n gamer si me acuerdo si me acuerdo si me acuerdo n gamer de tu nick vale ya tengo una waifu y ahora que hay un mapa estos son los monos mapas del tesoro historia perfila el perfil lo puede cambiar en cualquier momento guardián de la historia has conseguido un apunte de diario vale otro tabulador es un tutorial pero esto es demasiado pesadilla ver todo esto a ver espacio aquí hay cosas no hay que comer para no morirte de hambre para consumir un alimento selecciona y luego vir el control son un poco extraños qué carajos es mir púlsase para que el objeto sencillos en la mano brd qué significa botón derecho del ratón vale ok mover un montón transferir todo mayús vale ok te gustan más las waifus los dedos en las waifus 3d me da igual has naufragado la vida isleña es nueva para ti necesitas un empujo para sobrevivir visita la tienda misteriosa vendemos todo tipo de objetos que te ayudarán a estar más a gusto nos encontrarás en algún lugar de la isla aviso la vida en la isla puede ser dura para los recién llegados te convendría dedicar un tiempo a prepararte antes de salir vale y que procede ahora después del día de trabajo hola tony cómo estás guapísima bienvenido cómo vas con el trabajo que estás trabajando la ucho bravo las islas están llenas de mazmorras y laberintos que puedes saquear tendrás que explorar para encontrarlos este juego tiene pinta de ser los típicos que son buenos para jugar con amigos aquí como uno para darle una orden edificios o hacerme una cama en las es para construirme una hacha de mano ahora puedo tirar árboles ok es el típico survival pero en los de dred out me suena al de la doud rest in peace pero no no sé decir de si lo conozco o no creo que sí es el mismo que juega a furio no lo sé no he visto a furio estoy en clases todo el día a las tomas sombra no he podido ver a furio así que no sé dime tú todos los días que viene tony le preguntas en qué trabaja y cada día cambia de trabajo tony para correr me han de pulsado mayús izquierda para pasar rodando por huecos peligrosos vale hay alguna forma de mover la cámara o sea yo no sé lo que hay aquí atrás alguna forma de y creo que no se puede luego no se puede girar la cámara vale yo puedo luchar también estas rocas si no hay energía si sé que hay energía vale 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 energía y vida pero y el hambre y eso dónde está en una heladería es verdad si me había dicho en realidad agente secreto de la heladería es para tapar ah vale eso no me lo sabía en descontrol abandona la seguridad de tu rincón de salida las guilas están llenas de mazmorras y laberintos pero si eso ya me lo había dicho uy la cosa se ve muy grande mira un monito me pide una ensalada de yo que sé y cómo fabrico eso ¿cómo fabrico eso para el monito? eh mira ya se ha crafteado más cosas vale imagino que tengo que ir crafteando todas estas cosillas poco a poco si crafteo esto vale entonces voy a hacerme una casa supongo que por aquí a ver craftear esto a ver craftear esto como que recetas como fabrico esto vale y eso me pide no y esto será de aquí no besos besos muchas gracias por pasarte por aquí cero el lucius el lucius lo tengo lo tengo en este lo han regalado ¿dónde saco esto? hierba alta ¿y cómo consigo la hierba alta? vale ok sí sí pero la cuestión es que siempre me va a estar canjeando de juegos rest in peace por ejemplo ari ha canjeado eso entonces tengo que jugar al sonic ese dos días el lunes y el martes por ejemplo no sé de dónde saca este señorito las cartas te lo juro no se me las saca unos quedan 20 días ya no es cierto desactívala por el mes necesita sábanas ¿cómo que me hacen falta sábanas? a ver ¿y cómo fabrico sábanas? ¿sabes lo que pasa con estos juegos? que a mí me enganchan muchísimo entonces esto es un problema para mí porque me voy a enganchar es decir no olvides guardar la partida con frecuencia el mundo es peligroso para guardar la partida duerme en una cama vale duermo y se guarda te pensaba que esté rompiendo cartas y crearlas si es lo que hace o sea o sea lo que hace lo que hace Aris es eso compra cofres y luego rompe todas las cartas y se las y se craftea eso tiene sentido ¿no? o sea si a mí me interesará lo mismo yo también lo haría vale no sé cómo hacer la cocina un poco sé si tengo más inventario que esto o sea inventario es solamente esto que llevo aquí no tengo muchas cosas eh o sea no puedo llevar muchos objetos que más puedo craftear tengo la porra tengo el martillo tengo el hacha de mano vara de madera sirve para crear objetos diversos vale y que puedo craftear aquí pared de paja baldosas una hoguera esto seguramente me viene bien para cocinar cama ligera bueno eso es una cama mejor que la otra pastilla de pie de tornillos eh poquito la pared esta voy a craftear una pared aquí solamente por por ponerla para desbloquear la siguiente ¿cuántas ceritas ha roto? yo creo que como unas cuantas eh los monos salvajes te pedirán que les lleves un objeto para ganarse su confianza basta consultar el objeto que te pidan en el suelo cerca de ellos vale porque se lo sabe hola hola es Otaku como estas guapisimo bienvenido ah puedes guardar la partida o dormir pero debería ah claro hay una opción que pone guardar y dormir la comida cocinada te proporcionará distintos beneficios algunos platos saciarán más tu hambre otros recuperarán más vida o incluso aumentarán tu vida y su resistencia máxima vale la comida nunca caduca eso es bueno vale él pide una especie de ensalada Dios el cartillo se usa para todo eh este piece es un bot no la tengo el batiño de fruta no, no Quiero ampliar esto Porque me hace falta más espacio A ver Vale, esto es lo que pide el mono Pétalos Cuenco improvisado ¿Dónde fabrico el cuenco? Vale, cuenco, ok Muy importante ir aprendiendo todas las cosillas Vale, ahora tenemos el cuenco Me falta el pétalo ¿Qué pétalo tiré aquí? Elegí receta Botón derecho Ok, tengo la comida Monito, 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 monito Monito, monito, monito Mira, monito Aquí lo tienes A ver, vente para acá que no te veo Pues ya estoy tirando, ¿eh? Está ciego Tus amigos monos pueden hacer cualquier cosa que puedas hacer tú Para asignarle funciones en el modo imitación mantén pulsado Q Vale Sega guión bajo Aris 07 tenías que romperla No lanzarla a cara triste Aris está por aquí Hola Aris, ¿cómo estás? Bienvenido, guapísimo ¿Cuánto es que si no mira el reloj? Está aquí hasta las 4 Lo estoy disfrutando Eso me asustó ¿El qué? ¿Qué pasó? Hubo un susto Adopta el locerito Sí, tengo un monito Tengo un monito, tengo un monito Ha recibido tu primer mapa del tesoro En la pestaña mapa del tesoro de tu diario Encontrarás un registro de los mapas del tesoro Busca la ubicación que se encuentra Ok, ok, ok Cuando más veces realices una tarea a tu mono Mejor se le dará Vale, monito A ver, a ver, mono, busca piedra Para que un mono imite tus acciones Accede al modo imitación Coloca el cursor sobre un objeto, un mono Y pulsa D para que te observe Vale A ver, monico Y verás Queremos que Pulsa D dice Pero si tengo 8000 Vale Ahora quiero agarrar esto Y Ahora Haces eso Recoges la madera Y me la traes ¿Qué te parece, monico? Aquí lo tienes Pero si, mona, es un pro player Es un pro player El sonido repentino Es un susto, luna Es que tengo Cartas Los cofres que he visto ayer Pues uno de ellos es ese Una carta Vale, y me pregunto ¿Qué pasará cuando me quede sin árboles? O sea, no recoge tampoco los objetos Nos deja ahí tirados ¿Qué pasará cuando me quede sin árboles? ¿Se irá por otro muy lejos? Vas a deforestar todo el bosque El mono se ha vuelto loco Lissandra, gracias por el follow ¿Cómo estás? Mil besos Bienvenida Tienes que decirle a otro mono que agarre Claro Uy, hay un campamento raro, eh Ojito Hola, hola Lissandra ¿Cómo estás? Siempre, si no, F Pues frenale No, da igual que haga mi trabajo Se ha ido para otro sitio Vale, se le ha roto la piedra Y una vez se le rompe la piedra No, no, eso es mío Alguna vez se le rompe Ya dejad Y voy a llamarlo para acá A ver Claro, me puede perseguir ahora, ¿no? Bueno, le doy aquí Lanzar objeto Enseñar Seguir Seguir Vale, ok, ok, ok Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Estoy viendo nuestras elecciones Jugar a cero Y me ha dicho Bill lo mismo Bill no rest in peace Ay Sí, Bill, perdón Madre mía, ¿cómo estoy? ¿Cómo estás, Lissandra? ¿De dónde eres? Me suena tu nombre, Lissandra Yo te conozco De México Hermoso México y a México No sé No sabes si me conoces Es que no sé por qué me suena tu nombre Es igual cuando Ile le dice algo El mono Bill es de Colombia No sabías No es muy común No sé No, Agustina Voy a quedarme un rato más Estamos desbloqueando un montón de cosas Una mesita Un cofre pequeño Mira, el cofre me viene bien para guardar cosas Así que voy a poner aquí estos materiales Y a pegarle con el martillo A ver, ¿puedo mandar al mono a hacer esto? Tu hambre se muestra en tu medidor de vida Cuando el corazón esté vacío Empezarás a sufrir daño de inanición Vale Ok, pues hay que comer A ver Ok Ok A ver, Monico Te voy a enseñar a construir cosas Mira Te agarras esto Y le pegas martillazos Así Te ha gustado A ver, pero eso no tiene mucho sentido Porque ahorita no voy a construir más cosas A ver Claro, le he dado al mono Pero vale, vale Eso lo puedo mandar a hacer murallas ¿Sabes? Puedo hacer que haga toda la muralla Y proteja mi sitio A ver ¿Cómo era? Tienes que acabar construyendo una ciudad o algo así A ver Se supone que puede hacer un montón de cosas Por lo que he visto Miriam O sea Puedes Construirte ciudades O puedes No, no, no Quita, quita A ver, Monico Aquí lo tienes Vale Ahí va Vale Ya sabe el mono a construir Pero no tiene mucho O sea Es como muy difícil Porque Los materiales tengo que ponerlos yo Que no tiene mucho sentido Pierdo mucho tiempo Con el mono Me das el objeto que tenías Una ciudad de monos Imagino Es que puedes hacer más cosas Puedes irte a más morras y tal Es como un Stardew Valley ¿Sabes? Como el Stardew Valley Más o menos Te pregunto ¿Le podré dar un arma también? Y que pegue por mí A ver Vamos a explorar un poco Por aquí abajo Básicamente Esos esclavos Amigos Son amigos Y hay otro mono allí Vale Tengo otra de estas Mira Gracias por el follow Milenas Mil besos Bienvenido Bienvenida ¿Cómo estás? Vale ¿Le doy esto? No tengo Hola ¿Cómo? Se me había bugueado ¿No? Había Habían dos cosas Del mismo sitio ¿Esto no lo tengo? ¿O sí lo tengo? No Eso está bugueado Eso está bugueado Ahí no hay nada Juego de saque Vamos a emborracharnos Monito ¿No nos siendo esclavizados Por cero? Que no Mira Monito Te voy a dar Una tarea A ver Si yo ahora agarro Y crafteo Piedra Y recojo mi piedra O sea Porque voy a tirar Es saque Recojo mi piedra Y le digo Mono Te voy a enseñar A romper piedra Mira Agarras Y le pegas a la piedra ¿Vale? Entonces ahora le doy La piedra Y ya está Y mientras Deja el rompe las piedras Yo voy a beber Misaki Ahora los alcoholiza Hola Cortex ¿Cómo estás? Tiempo sin verte Ahora vengo para acá ¿Cómo quito los planos? O sea Tengo puestos los planos allí Pero no los quiero Borrar Vale Ahora me bebo mi saque Está bugadísimo esto Me están dando cosas porque Ah, se puede vender El saque es para venderlo No para tomártelo Pensé que pasaría algo Vale Guardar y dormir Perdón Me imagino que el objetivo De esto es Ir construyendo Y mejorando Banco de trabajo Será Muy importante Esta piedra ¿Qué es? Esa piedra ¿Dónde la saco? Poste multiuso Se puede usar En la tierra Y en el agua Cofre mediano Vamos a Con el mono de abajo Esa piedra ¿Qué pasa? Que el mono sigue rompiendo ¿Eh? Ojito Pero madre mía Mono Que sigue rompiendo cosas Lo que no sé Si puedo girar la cámara Porque aquí ya no se ve nada Mira todo lo que has roto Toda la noche ¿Eh? Le puedo enseñar a recoger Voy a intentar enseñarle A recoger cosas Es que no veo Es que no veo Es que no veo al mono No sé si puedo girar la cámara Hola leprosito ¿Cómo estás? Bienvenido Pues le pagué con un Le pagué con una banana La verdad es que no lo sé Leprosito Es primera vez que juego a esto O sea Acabo de abrir el juego Hace media hora No sé mucho del juego Tú sabrás más que yo seguro Y no he jugado cooperativo Ni nada Así que no te puedo ayudar Con eso Perdóname Es primera vez que abro el juego Vale A ver Seguramente Le das aquí Crear partida Y ya está ¿No? O sea Le das aquí Crear partida Y Invitas a tu amigo Supongo Bonito ¿Te puedo enseñar a A recoger cosas ¿O no? Parece que no ¿Eh? Solo se puede enseñar A hacer tareas ¿No? A recoger cosas Qué bonito Bonito Pues quiero otro O sea Puedes darles comidas O cosas que te piden Y se convierten Como en ayudantes tuyos Qué mono el mono Imagino que eso A larga distancia O sea Con el tiempo Se puede convertir En algo muy muy bueno Tener muchos monos Haciendo tus tareas ¿No? O sea Puedo mandar a un mono A destruir todo este bosque De hecho Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a agarrar Vamos a fabricar esto Y vamos a enseñarle Al mono El día debería saberlo ¿No? Entonces Pero te voy a fabricar Otra Mira Esta piedra Se fabrica así Esta es la que me hacía falta Para construir la mesa De trabajo Entonces Ahora este monito Les digo Enseñar Y empiezo a romper árboles Vale Ahí está Y ahora Él también va a empezar A romper los árboles Y deforestará Todo el bosque Vamos Se convierte en esclavos Algo así Vale Vamos a hacerle Bueno es que Para que Puedo hacer otra comida De esas La verdad Y darle al otro mono Lo mismo Y de esa forma Esa forma Se convertirá también En mi amiguito Pero bueno Se lo doy ahora Primero vamos a Hacer esta piedra Debería haber una forma Un poco más rápido De hacer esto ¿Verdad? ¿Cuánto pide esto? Solo dos Vale ¿Cómo estás? Y ahora esto Los monos pueden imitar Tus acciones Y usar bancos de trabajo Para crear recetas Ponga un mono En el modo Imitación Y luego coloca Un objeto Para receta En el banco De trabajo Para que te entregue Los ingredientes Usa una multirranquilla Como una receta Que tenga Vale, vale Ok Que los monos Se van a usar Para todo Básicamente Vale Banco de trabajo Es lo mismo Que si yo hiciera esto No, mira Puedo hacer una balsa Y todo ¿Eh? El juego No me está disgustando A ver Se ve muy profundo Miren Vale Este banco de trabajo Es lo mismo Que este menú Pero más avanzado Hola Sínfora ¿Cómo te fue Con tu examen Guapa? La masacre ¿Te fue mal? Yo creo que la idea Es Es craftearlo todo Porque si lo crafteas Todos Vas desbloqueando Más y más O sea Ahora Ahora que he Crasteado todo eso Pues se me bloquean Más cosas ¿Ves? Ahora tengo arcos Entonces lo vas Crafteando todo Y vas desbloqueando Más y más Y más Y más cosas Entonces la idea Es craftearlo todo Para tener todas las recetas Que aproveche la sopita Y soder ¿Cómo va? Pues me está viciando A mí La cosa con estos juegos Es que me enganchan A lo mejor después Se me olvida Pero me engancha Al principio Es como el ¿Cómo se llama? Hay un jueguito Que me enganchó Bastante unos días Fue como una semana Jugándolo El Ay, espérate Que lo busco Que no me acuerdo el nombre El forager El forager ¿Se acuerdan del forager? Estuve súper enganchado Me quedé Hasta como las 4 de la mañana Habría las que jugamos El otro mono Monico, monico Toma No, es este Puedes cambiar de color El color de tus amigos Simios Desde la pestaña Mono del diario ¿En serio? Que puedo poner los colorines A ver Mira, aquí están Ah, y puedes saber Cosas de los monos Mira Tienen como niveles De recolección Recopilar Fabricar Construir Combatir Ah, también puedes ponerles nombres Los se llaman Luis Como los del Bomberman Creo que me fue bien Pero Muy poco tiempo Y muchas preguntas Madre mía Sinfora Pero bueno Espero que te den la nota Y que sea todo bueno Guapa Así que tengo muy merecido El fin de Vámonos Pero espero Que se haga bien El Genshin El Genshin Pues También está vigilante El Genshin Yo me engancho Mucho a todo Los juegos que me pongas En frente Lo que no me gusta Es este bug Este bug O sea Se buggean los Los iconos De los objetos No sé si es algo muy común O eso me pasa a mí Pero mira O sea No sé qué objeto Tengo allí Hasta que me pongo encima No me gusta eso No me gusta nada ¿Qué pasa con el Tudark? Me lo pasé ya Me lo terminé No, pero este mono Ahora está esperando Que le dé una herramienta Para que siga Talando árboles Imagino que lo ideal Sería una mejor herramienta La verdad Y no esta cosa Está guapo Juan Pablo Es malito así Mira ha subido de nivel El monico Eh, vale Y si yo el monillo Un macaco Puedes limitar el número de objetos Que se crean de manera consecutiva En un banco de trabajo Borja, hoguera o puchero Cuando seleccionas una receta Pulsa y mantén Vale Yo quiero pensar Yo quiero pensar que este es el principio Del juego Que es todo lootear Y después tienes que armarte Y pegarte con las mazmorras Porque dijeron que hay mazmorras Lo que no me gusta es que el inventario Está muy limitado Mira un hacha Con esto seguramente El mono va A triunfar A ver Te pide una de estas Vamos a guardar cosas Porque llevo demasiadas Mándale a hacer una sopa Cero el juego Lurk in the dark No lo sé El lurk in the dark No sé cuál es No lo conozco Sopa tu macaco Hola vista ¿Cómo estás? Tiempo sin verte Vale Chita Esclaviza a los pobres monos Ya están Escucha como el otro El otro está dedicándose a A talar árboles Tenía mucha tarea Mucha Mira, mira el mono Mira el mono A ver Toma esto Anda Monico Tengo una mejor herramienta Para Todo el bosque Ha deforestado El bosque entero Me gustaría Que los monos Recolectasen También Porque A ver Tú Ven Vente Para acá Te voy a enseñar A talar árboles Enseñar Vale, ahora toma A tu turno Eso es Campeón Un mes seguido Sin acabar Y ahora ¿Cómo vas? Y ahora ¿Cómo vas? Vista ¿Terminaste? Está frío en Steam A ver si lo traes Este mes de error Pues no te prometo Nada No te prometo Nada Porque estoy muy lleno Pero bueno Ahora no me interesa Mucho jugar Alphasmofobia A ver Mono deforestación Yo te recomiendo Superhexagon Sé cuál es El superhexagon Un sonido De mono Sé cuál es El superhexagon Lo conozco Mira, este no sabe Usar el hacha ¿O sí? Sí, sí que sabe Sí que sabe Pobres monitos ¿Qué dices? Son unos campeones Vale, ¿y ahora qué? Voy a intentar Hacer una balsa De estas Las hacerlo como opción Ok Hay que pulsar Mucho el botón Podría haber decidido Dejarlo pulsado O un auto Recolectar Estaría bien Pasar por encima Y que lo recolecte todo Porque esto Parece un poco loco Se tiene que pulsar Espacio tantas veces ¿Qué es eso? Otro mono Es el mismo de antes ¿Y qué hacía por ahí abajo? Pero estos monos Son unos deforestadores Profesionales, ¿eh? Mira, ahí hay otro mono A la derecha Juega de monos Se ha timado Para no trabajar Pero si míralos Son unos campeones ¿Cuántos tocones Tengo ya de madera? Mira un conejico Hola conejico ¿Cómo estás? Salgo corriendo Hay muchos conejitos ¿Qué pasará si muero? ¿Y esto? Un hueso Antes de continuar La isla será muy grande Que tiene pinta De que sí lo es Y a ver Un segundo Vamos a comer Voy a fabricar Una cama de estas Ah, no puedo Es nada Voy a hacer una locura Voy a agarrar Y voy a A dormir Y voy a explorar El mundo un poco A lo loco Porque me gustaría Antes de irme a dormir Yo En la vida real Ver lo que hay En el mundo Pero A lo loco Besos Vista Gracias por pasarte Por aquí Y suerte con la tarea Alimenta al conejo Y ponnos a trabajar Creo que no se puede Bueno, me vendría bien Algo de comida La verdad Antes de explorar A lo loco A ver Cocos Pescado asado Es que avisando Monos en el juego Los árboles Volven a crecer Hola La verdad Es que no lo sé Soy nuevo Soy nuevo En el juego Llevo 40 minutos jugando Y de momento No han crecido Así que yo te diría Que no Habrá que replantarlos O algo Tengo unos monos Ahí Talando árboles A lo loco Yo diría que no crecen La verdad Pero no tengo ni idea No te puedo confirmar Soy muy novato jugando No Necesito Necesito más de esas Yo creo que no No crecen ni los árboles Ni las plantas Ni nada Nadie Creo que no crece nada O sea Una vez desforesta La zona No vuelve a crecer Nada Tiene que haber Alguna forma De replantar O algo Hay un mono Ahí atrapado Ayuda Ah mira Ya tengo un amigo mono Por accidente Los monos son amigos No acabo Pero si es un amigote Tampoco tengo ni idea Acabo de jugar la demo Y vengo a aprender Pues yo Acabo de empezar a jugar La verdad O sea Tengo Literalmente 40 minutos O así 50 minutos Jugando La demo No se que tan No se que tan Limitada este La demo La verdad Eh Quiero craftearme esto Que me falta Me falta El cuenco Me falta El cuenco No No Quiero esta Lo que no No se Me pierdo un poco Con el tema De los monos La verdad Porque Quiero agarrar eso Yo no puedo No te suelta esto Porque ahora no sé Donde están los monos Me refiero O sea Donde están Mis monos Tendré que abrir el mapa Y Y verlo ¿No? Claro Pero si quiero darle Una orden a este Tengo que ir hasta allí Y encima Del celular No puedo ver mucho El juego No se ve mucho El lunes Eh pero El juego es así Estoy cayendo en coma Descansa Descansa Va a dormir tranquilita Voy a esperar un poco El sitio Porque me da Todo se ve chiquito ¿Qué teléfono tienes tú? Vas a encontrar una mazmorra Mira Explora mazmorras En las mazmorras y laberintos Encontrarás peligros Acertijos y tesoros Si logras llegar al final Del laberinto Podrás recibir un objeto Que te deberá escapar De las islas Ah El objetivo es escapar De las islas El objetivo entonces Es escapar La persona se ve Mira hay un señor allí Matad Matad Selecciona un arma Y ataca A tus enemigos Con clic Derecho Vale Ok Seguimos en la primera pelea Pregunto si Los monos Pueden golpear Tienes que haber tenido Más comida Pero cuantos bichos Vienen Podrán matar a los monos Ah si los monos pegan Míralos Los monos van a estar pegando Entonces tendré que darle Las armas a los monos También Ahora le crafteo algo Cuando tu barra de vida Se vacíe Morirás Para recuperar vida Duerme En una cama O come Vale Si Vale Ok A ver Y los monos Como los cura Tendré que dar comida También supongo Que lindo Los changuitos Un Huawei P Smart 2019 Que está colapsado Ah no Mira Los monos se curan Solos Pues Pues luna Formatea El móvil 2019 Tampoco está No está tan mal Planeta de los simios Hola Pasmo Luiso Como está guapísimo Tiene que entrar al juego Pues es un juego De supervivencia O sea Parece un juego De supervivencia Va de Lo que se supone Que el objetivo Por lo que parece Es escapar De la isla Looteándola Y demás Esto ya Me recuerdo Un poco Al Binding of Isaac ¿No? Este tema De la mazmorra Elegir Receta A poco Cocinar En cualquier fuego Sí Pero no tengo Materiales Descansa Miriam Muchos besotes No creo que voy a morir O sea No vengo preparado Para esto No, no, no Dame mi bate De mono Tenía que haber hecho Otro bate Diferente O algo Estoy muertísimo Peguen changuitos No pegan Ya me mataron Ah Y si te matan Pierdes todos los objetos Que llevabas encima Bueno Eso está bien saberlo Esto es que está bugueado O sea Si te matan Pierdes todos los objetos Que tenías encima Vale Curioso Bueno Yo también me iré a dormir Ya También me iré a dormir Ya Es muy tardes O sea Son las 3 de la mañana Por aquí Si te matan Tienes 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 Gracias.